Gracias. 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 Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Esmeralda, por tu presentación. Lo primero que quería hacer es agradecer a los organizadores, a Spokimia y a Feike, que hayan pensado en AINIA y nos hayan invitado a participar en este interesante webinar. Voy a dar paso a mi presentación. Bueno, antes de empezar con la presentación, me gustaría primero contaros un poquito quién somos AINIA, unas redes pinceladas de quién somos. Somos un centro tecnológico que estamos ubicados en Valencia y nuestra misión es aportar valor y cooperar con las empresas liderando la innovación y el desarrollo tecnológico de una manera sostenible. Somos una asociación sin ánimo de lucro que contamos con más de 700 empresas socias y que, para que hagáis una idea, el 67% de los proyectos que desarrollamos los desarrollamos de la mano de empresas que pines y un 20% de la mano de grandes empresas. Contamos con un capital humano de más de 220 personas, la mayoría de nosotros somos titulados universitarios y con unas infraestructuras que nos capacitan para poder desarrollar los proyectos de I+, D+, I que el sector demande. Contamos, entre otros, con 8 laboratorios y 12 plantas piloto que, ya os digo, que nos permiten, pues, si no todos los desarrollados proyectos de I+, D, sí la mayoría de ellos que el sector necesita. Bueno, pues ahora sí que sí voy a empezar con lo que es la presentación de la higienización a medida, un reto para la industria. Bueno, es un objetivo clave y común del sector agroalimentario garantizar la inocuidad de los productos. Dentre las diferentes acciones que la industria viene realizando, que son muchas, para garantizar dicha inocuidad, pues destacan los procesos de limpieza y desinfección. Es fundamental disponer de un nivel higiénico óptimo de los procesos productivos y de su entorno, ¿no? Si miramos con un poco más de detalle el proceso de higiene, podemos ver que se simula un poco a lo que es un iceberg, ¿no? Que realmente lo que vemos es lo que conseguimos, es decir, tener superficies limpias y desinfectadas conforme a los requerimientos necesarios. Pero hay un montón de cosas que no vemos, es decir, lleva unos costes asociados. Costes de personal, que es personal de limpieza y desinfección. Necesitamos invertir tiempo, hay un coste de material y también hay un coste de impacto medioambiental. ¿Por qué hay un impacto medioambiental asociado al proceso de limpieza? Pues básicamente porque hay un consumo de recursos y hay una generación de vertidos. ¿Cuáles son los consumos más asociados al proceso de limpieza? Pues básicamente consumo de agua, consumo de electricidad, energía térmica, productos de limpieza. Y como vertidos, el principal vertido es el agua residual, pero también restos orgánicos y residuos de envases. Pues bien, esta situación lo que genera para el sector alimentario es un reto. No solo para el sector alimentario, sino para todos los sectores que apoyan el sector alimentario, como son la industria química, como son los fabricantes de equipo, las empresas de tecnología, de servicios de limpieza, etc. Un reto que no es nuevo y un reto que es precisamente disponer de procesos de limpieza y desinfección más ecoeficientes. Es decir, que sigan siendo eficaces desde el punto de vista higiénico, pero que tengan un menor coste. Y como decía, es un reto que no es nuevo, es un reto en el que se está trabajando más de una década y que básicamente se están trabajando en tres grandes líneas estratégicas. Una de ellas es diseño higiénico. El sector está cada día dotándose de equipamiento y líneas diseñadas higiénicamente, ya que equipos y líneas con mayor nivel de higiene son más fáciles de limpieza. Otra de las líneas de trabajo o estrategias en las que estamos trabajando es en desarrollar nuevas tecnologías de higienización, tecnologías más ecoeficientes, pero no solo tecnologías, también productos químicos. Hay una evolución a ofrecer productos químicos formulados con activos que sean más biodegradables o menos contaminantes. La tercer pilar importante de trabajo en la que se está trabajando es la automatización de los procesos. Si conseguimos automatizar los procesos, somos capaces de ajustar mucho más cada uno de los parámetros involucrados en la eficacia de limpieza y, por lo tanto, ajustar mucho más los tiempos y los consumos de energía, de agua o incluso de productos químicos. Pues bien, como digo, estos son los tres pilares en los que ESI está trabajando en los últimos 10 años y esto lo que está provocando es un cambio de visión de lo que es el proceso de limpieza y desinfección. Es decir, tradicionalmente el proceso de limpieza y desinfección, el objetivo ha sido contar con procesos de higienización estandarizados, que una vez demostramos que son eficientes, convertirlos en rutinarios. Y fruto de los trabajos realizados en los últimos años, nos estamos dando cuenta que nos tenemos que orientar a procesos de limpieza y desinfección a medida. Procesos de limpieza y desinfección que se adapten más a las situaciones concretas y que tengan capacidad de adaptarse a las situaciones, es decir, adaptados y adaptables. Bueno, voy a intentar dar unas pinceladas de cada uno de los avances y de la situación en la que nos encontramos en cada una de estas tres líneas de trabajo. En el tema de diseño higiénico, comentaros que existen ya organizaciones a nivel internacional, en concreto dos, una de origen americano que es 3A y otra de origen europeo que es EHG, la que tenéis aquí en la diapositiva. Ya llevan más de 30 años trabajando en definir lo que son requisitos de diseño higiénico con el objeto de tener información y poder diseñar nuestros equipos, nuestras instalaciones conforme a criterios de diseño higiénico. Como os digo, EHG, por ejemplo, ya tiene como unas 20 documentos en los que establece ciertos requisitos, como pueden ser definir cuál es el grado de lisura de una superficie para considerar que es limpiable y es lisa, que es una reducida de 0,8, un largo set de requisitos que como comprendéis no me da tiempo a entrar y que esto lo que está favoreciendo es que el sector industrial pueda tener información y esté avanzando en diseñar y construir equipos cada vez diseñados con mayor grado y cumplimiento de diseño higiénico y por lo tanto cada vez más limpiables. En el terreno de las nuevas tecnologías hay un montón de empresas de tecnología y también de empresas de la industria química que están trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos productos más sostenibles. Esto la verdad es que se está evolucionando muchísimo, pero quiero destacar que no solamente hay que avanzar en el desarrollo de las tecnologías, que se está avanzando, sino que además tenemos que ser capaces de verificar y validar que estas nuevas tecnologías efectivamente son una alternativa, una alternativa más ecoeficaz. Por lo tanto debemos poder demostrarlo y para poder demostrarlo muchas veces necesitamos avanzar también en el desarrollo de métodos de comprobación o métodos de análisis que nos permitan evaluar esa eficacia. Si estamos haciendo una nueva tecnología que es eficaz para destruir proteínas, tendremos que tener métodos analíticos que nos permitan determinar el grado de proteína eliminado de esa superficie, por ejemplo. Y la tercer área de trabajo es la automatización de los procesos. Ya hay algunos procesos de limpieza y desinfección automatizados, aparte de lo que es la limpieza CIP en sí misma. También tenemos, por ejemplo, ejemplos que son cintas transportadoras y hay algunos sistemas que limpian de manera automática los procesos de limpieza. O disponemos de maquinaria de lavado para limpieza de cajas, por ejemplo, en el sector cárnico o de moldes en el sector de quesos y en el sector cárnico también. O incluso ya existen algunos prototipos para utilizar de manera industrial lo que conocemos a nivel del hogar de robots inteligentes. Pero en el área de la automatización queda mucho por hacer y también queda mucho por hacer pensando en que la demanda es una automatización inteligente. Es decir, una forma automática de limpiar que además sea capaz de decidir o de detectar cuándo una superficie está sucia y por lo tanto hay que limpiarla. Es decir, poder medir el grado de suciedad depositada en la superficie y por lo tanto necesitamos sensores que sean capaces de medir esto. Y visto o visto de otra manera necesitamos avanzar el diseño de sensores que nos puedan indicar cuándo hemos conseguido el grado de higiene pretendido en función de los indicadores de limpieza que cada uno de nosotros tengamos. Ahora me gustaría daros algunos ejemplos de casos prácticos en los que hemos podido colaborar de la mano de otras empresas en torno a estas tres grandes líneas que os digo que son fundamentales para avanzar en la mejora de la limpieza y desinfección. Bueno, hemos podido trabajar con proyectos privados, con empresas fabricantes de equipos en la mejora del diseño de equipos. El sector fabricante de equipos está cada vez más comprometido y cada vez más preocupado por poder ofrecer equipos diseñados higiénicamente al sector industrial. Hay un proyecto que me gustaría destacar, por ejemplo, en esta línea de diseño higiénico que es el proyecto ECODIBAT que además fue premiado como un mejor proyecto europeo del año 2017 y también tenía un premio ODS al número 6 que comentaba en la presentación Esmeralda en el que pudimos evaluar y cuantificar el beneficio medioambiental porque medido como reducción de impacto medioambiental de los procesos de limpieza en sectores industriales cuando disponemos de equipos diseñados higiénicamente, en concreto en el sector de pescados y en el sector de productos lácteos. Respecto a las nuevas tecnologías de desinfección, de higienización, hemos tenido la posibilidad de trabajar con empresas de productos químicos desarrollando nuevos agentes químicos ayudando a desarrollar y también hemos podido colaborar en el desarrollo y el diseño de metros de ensayo que nos permitan comprobar la eficacia de estas nuevas tecnologías en condiciones de uso. En este caso, pongo un ejemplo de dos proyectos en los que hemos podido demostrar desde escala piloto hasta escala industrial real en la industria láctea, por ejemplo, la integración de la voz unizada en un sistema de limpieza automático. Irene, perdona, queda un minutito, ¿vale? Sí, ya acabo, ya acabo. En el tercer bloque, en el tema de automatización inteligente, pues comentaros que hemos tenido la oportunidad de trabajar y estamos trabajando en el desarrollo de sensores que es capaz de detectar restos de contaminación orgánica en superficies mediante huellas espectral, que ya en su día también tuvimos la oportunidad de desarrollar un método automático de detección en línea de listeria, por ejemplo, y que ahora mismo estamos inmersos en desarrollando un proyecto en el que pretendemos conocer mucho mejor la relación entre los diferentes tipos de residuos que pueden estar depositados sobre diferentes materiales y acabados superficiales de estas materiales de manera que nos permita personalizar mucho más las operaciones de limpieza. Bueno, esto es un ejemplo para que veáis cuánto de comprometidos está el sector y que además demuestran que estas nuevas estrategias de limpieza y disinfección a medida, pues suponen una oportunidad de mejora para una alimentación que redunda en nuestra salud y en la del planeta. Es decir, como conclusión, simplemente decir que queda mucho camino por avanzar, por hacer y que estas tres líneas son unas líneas muy interesantes para poder avanzar en una alimentación más saludable y sostenible. Y esto es todo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Irene, muy interesante. Y nada, damos paso a continuación, pues nos adentramos a las tecnologías, ¿no?, de la automatización para el diseño y la fabricación de fármacos y vacunas a medidas en tiempos y costes reducidos, ¿no? Es un tema absolutamente apasionante, ¿no?, por toda la gran ventana de oportunidad que ofrece. Y nos van a hablar de ello César Platero y Elena Alonso de Siemens. César es responsable de industria química y farmacéutica en Siemens Digital Industry, donde ha desarrollado su carrera profesional en diferentes posiciones para la industria de proceso, así como en la gestión de cuentas de químicas y farmacéuticas. Con respecto a Elena, pues es ingeniera de telecomunicaciones y telemática por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente es responsable de Producto Off-Center en España de Siemens Digital Industries, donde está orientada a la industria farmacéutica durante todo el ciclo de vida de los proyectos. Bueno, pues César y Elena van a realizar esta presentación conjuntamente. Damos la palabra primero a César. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a FIRA, Spokimia y FEIKE por invitarnos a participar en este webinar. Vamos a comenzar con la fabricación de los medicamentos personalizados, mostrando el camino que Siemens ha recorrido junto a la empresa farmacéutica BioNTech, que es de reciente actualidad por el desarrollo conjunto de la vacuna del COVID junto a Pfizer. A continuación, mi compañera Elena va a hablarnos de una herramienta clave para la digitalización de los procesos productivos en la industria farmacéutica, como es el Electronic Batch Record, y nos va a comentar algunas de sus aplicaciones. Bien, BioNTech es una empresa farmacéutica alemana que desarrolla terapias innovadoras. Su reto es buscar revolucionar la diagnosis y el tratamiento del cáncer y otras enfermedades mediante fármacos personalizados que sean muy precisos, eficaces y bien tolerados por los pacientes. Siemens suministra a BioNTech tecnología para la automatización y el software en la fabricación de vacunas contra el cáncer de colon. El objetivo ha sido implementar un proceso que sea muy robusto y repetible. Y esto ha sido posible gracias a la aplicación de la robótica y de una gestión digital de gran cantidad de datos. En palabras de suceo, BioNTech tiene dos retos fundamentales. Por un lado, es el tiempo, es decir, todo el proceso, desde la identificación de la enfermedad hasta la consecución de la vacuna debe conseguirse en el menor tiempo posible. Y por otro lado, es la individualización, es decir, se busca fabricar una vacuna que sea diferente para cada uno de los pacientes. Vamos a ver un poquito cómo hacerlo. El cáncer es una enfermedad causada por mutaciones del ADN. Sin embargo, estas mutaciones son diferentes al 95% en cada paciente. Si se consigue identificar el patrón de mutaciones en el paciente y además disponemos de un sistema flexible de generación de tratamientos, pues podremos tratar las mutaciones específicas de cada paciente individual. Bien, con un poquito más de detalle diremos que los procedimientos de secuenciación posibilitan una rápida identificación de las mutaciones somáticas del tumor, es decir, lo que sería un poquito en mutanoma. Disponemos de herramientas para la gestión de todos los datos, en lo que sería un poquito la inmunoinformática. Y de esa manera podremos hacer predicciones sobre la evolución de las mutaciones. A partir de ahí, sabemos que las vacunas contra esas mutaciones basadas en ARN se pueden sintetizar de forma rápida y económica. La integración de todas estas tecnologías novedosas en los procesos clínicos convencionales nos garantiza el cumplimiento normativo según normativa FDA, la EMA o la EMED y supone poner estas innovaciones disruptivas al alcance de los enfermos de cáncer. Todo el proceso de fabricación incorpora cientos de pasos. Frecuentemente además hay determinadas variaciones de los datos que requieren rápida respuesta. Cada lote requiere una aprobación específica y cada paso debe ser documentado y revisado. Esto hace que preparar la documentación para tratamientos personalizados de miles de pacientes en formato papel sea absolutamente inviable. Bien, ¿cómo nos ayuda la digitalización? Bueno, por un lado planificadores inteligentes posibilitan el uso eficiente de los recursos y las máquinas durante la fabricación. Además, ante variaciones del proceso, reacciona con rapidez y flexibilidad. Realmente, según una ejecución automatizada de las tareas, BioNTech no podría fabricar simultáneamente tratamientos personalizados para un gran número de pacientes. Además, en vez de perderse entre los papeles, los técnicos de BioNTech pueden acceder en todo momento a los datos que necesitan gracias al archivado digital que le proporciona la herramienta EBR. El software solicita y comprueba los datos, digamos, por su orden y los errores se detectan y reportan al momento. Bien, en palabras de la directora de aseguramiento de calidad de BioNTech, se requiere para cada lote dos personas que revisen 500 páginas de dosier y hagan una valoración, digamos, de cada discrepancia. Con el software EBR, esas mismas funciones se consiguen en segundos, dado que solamente hay que valorar las alarmas y las desviaciones. Y todo ello, además, se presenta de una manera clara y sistemática. Doy paso a mi compañera Elena. Elena, no te escuchamos. Disculpadme. Ahora, muy bien. Gracias, César. Como decía, el sistema EBR que comenta mi compañero César es un sistema encargando de la fabricación. Es decir, es un manufacturing execution system. Es la herramienta central para conseguir una producción eficiente, flexible y con un gran nivel de automatización. Son vitales la fabricación de medicamentos personalizados. Además, nosotros adoptamos una aproximación flexible en la que el sistema MES sea la herramienta central, pero que a su vez esté integrado con otros sistemas, como podéis ver en la diapositiva. Por ejemplo, con el directorio activo, para que los usuarios de nuestra empresa puedan utilizar los credenciales que ya tienen. O con el ERP, como por ejemplo SAP, para bajarnos información de las órdenes de producción. O con el sistema de laboratorio, con el IMSS, para que nos avise cuando están los resultados de un análisis disponible y podemos continuar con la producción. Y así como muchos otros sistemas. Además, en Siemens sabemos que cada industria tiene unos requisitos o unos retos específicos. Y por eso tenemos un sistema MES que está especialmente orientado para la industria farmacéutica. Este es el sistema EBR que comentábamos anteriormente, aunque también lo conocemos como OP-Center Execution Pharma. Las funcionalidades de este software son muy amplias, ya que tiene que controlar todo el proceso de fabricación. Desde que recibimos materias primas en el almacén, decidimos si tenemos que muestrearlas o no. En el área de pesaje preparamos los ingredientes, después guiamos al operario en producción y finalmente calidad, revisará los lotes para decidir si liberar o no liberar el producto. Pero hablemos de algunos casos concretos, ya que tenemos ejemplos en todo el mundo y en diversas industrias, como por ejemplo en fabricantes de APIs químicos y de APIs biológicos. El primer ejemplo es BioNTech, que como ha mencionado César, es una empresa muy puntera, que está especializada en la fabricación de fármacos personalizados. Ellos lo que buscan principalmente es una flexibilidad en su proceso, porque cada lote que producen es diferente, no pueden producir en masa. Así que necesitan un sistema que les ayude a conseguir esta producción flexible, pero obviamente con un coste aceptable. Así que la búsqueda de esa flexibilidad fue nuestro objetivo principal y para ello aumentamos la automatización del proceso al máximo, pero siempre manteniendo los controles porque no queríamos comprometer la calidad, lógicamente. Y además nosotros eliminamos el papel en la producción, porque, como sabréis, muchas farmacéuticas actualmente gastan miles y miles de euros en generar y en almacenar papel. Y hoy en día, con los sistemas que tenemos, podemos realizar una fabricación sin papel, con un informe electrónico, que después puede revisar calidad y que además tiene ventajas, como que le podemos mostrar la calidad directamente a las incidencias que han salido en el lote, sin necesidad de que se tengan que revisar toda la documentación. ¿Y qué más podemos aportar nosotros? Pues, por ejemplo, pongo el ejemplo de una planta de AGC, aunque anteriormente esa planta pertenecía a Boringer, ya que ayudamos a aportarles un poco, digamos, mayor trazabilidad para que se sepa exactamente qué producto se ha utilizado, en qué fase, qué controles había pasado anteriormente, etc. Pero no solo eso, porque muchas industrias o todas las industrias tienen ya esos datos. Sino que les ayudamos a que la visión de la información sea mucho más rápida y sencilla para que la información global la puedan obtener con un solo clic, sin tener que ir a recoger un informe al almacén, otro informe al laboratorio, etc. Además, realizamos una digitalización del proceso y para ello algo muy importante es la comunicación con la automatización para conseguir reducir las entradas manuales de los operarios. Si conseguimos reducir esas entradas manuales, podemos eliminar retrasos temporales innecesarios y además nuestros operarios podrán centrarse en tareas que realmente aporten valor. Y finalmente, me gustaría acabar con un ejemplo, a pesar de que no ser farmacéutico, es un ejemplo químico, es el caso de Dulux, que es un fabricante de pinturas, pero quería mencionarlo porque en cierta manera me recuerda a BioNTech. Y BioNTech, como hemos comentado, necesitaba un proceso flexible, un proceso rápido, para conseguir acabar produciendo vacunas personalizadas. Y hasta ahora Dulux ofrecía pinturas de unos colores predeterminados por su catálogo. Pero ellos quisieron intentar poder realizar los test pequeños de pintura personalizada. Entonces, el cliente podía escoger exactamente el color que deseaba y ellos se lo fabricaban. Así que podéis ver que ya no es solo en fármacos, sino que la personalización es y será una tendencia importante en diferentes áreas e industrias, porque al final cada vez más los consumidores nos comenzamos a alejar de una industria de masa y buscamos una diferenciación, algo que esté hecho especialmente para nosotros. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, César y Elena. Desde luego, gracias por arrojarnos un poco de luz de cómo funciona el proceso de digitalización de un proceso de producción de medicamentos y vacunas personalizados. No podría estar de más rabiosa actualidad. Es un tema que lleva años suscitando muchísimo interés en el ámbito de la salud y que desde luego, como bien apuntabas al final, Elena, es una tendencia absolutamente al alza y el consumidor cada vez más en ese aspecto somos más exigentes y más en un tema tan relevante como la salud. Y sin más, pues damos continuidad. Pasamos a continuación a dar la palabra a Carlos Franco, asesor técnico del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial para el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, CDETI. Carlos es responsable de la promoción, identificación y asesoramiento de proyectos de innovación tecnológica en el sector agroalimentario y de ello nos va a hablar a continuación, de las principales ayudas con las que CDETI puede apoyar el desarrollo de proyectos de más, de más sí, de empresas de los sectores químico, de la salud y de la alimentación. Pues adelante, Carlos. Muchas gracias. Pues nada, voy a compartir mi presentación aquí. Muy bien, me imagino que ya la podéis ver. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues por supuesto, gracias por tu presentación. Gracias a los organizadores por contar con CDETI para este interesante webinar y por supuesto agradecer también a los asistentes por el estar hoy con nosotros. Espero que lo que os cuente, pues que os resulte de interés. Me imagino que si todos conoceréis quiénes somos, CDETI, nosotros somos una entidad propia empresarial, somos un organismo de la Administración General del Estado, que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación y dentro de la estructura del Ministerio, pues como muchos sabréis, hay dos grandes, vamos a decir, agencias. Una para apoyar la investigación científica, que es la Agencia Estatal de Investigación y por otro lado estamos nosotros, estamos CDETI, que somos el punto focal, la referencia desde la Administración General del Estado, en este caso el Ministerio de Ciencia e Innovación, para dar apoyo, para dar soporte a las empresas en sus esfuerzos en investigación, en desarrollo e innovación. Digamos un poquito el primer mensaje. ¿Qué es lo que hacemos? Pues principalmente, como os decía, promovemos, fomentamos la IMAX de Masí y empresaria, mediante ayudas públicas, con ayudas financieras, intentamos, como os decía, dinamizar que se lleven a cabo proyectos relevantes que ayuden a mejorar la competitividad a las empresas, todos los sectores tecnológicos, industriales españoles. También intentamos fomentar la internacionalización de las empresas españolas en base a su tecnología, a sus desarrollos, fomentando proyectos de cooperación tecnológica internacional. También tenemos una labor importante en la gestión del programa Marco, los diferentes programas de marco europeos. Ahora acaba el Horizonte 2020 y empieza, está empezando el Horizonte Europa. Y tenemos también las funciones importantes, el ámbito del asesoramiento, orientación, servicios, ¿no? Bueno, no solo finanzas, sino también movilizar, identificar proyectos, asesorar, intentar promover la formación de consultas, en los casos que sean necesarios, como es muy habitual en el ámbito de la alimentación y la salud. En nuestra filosofía, ya lo he ido adelantando, digamos, nuestro cliente, beneficiaria de nuestras ciudades, principalmente, casi exclusivamente, salvo una excepción, es una empresa, de forma individual, en cooperación, entre varias empresas, a nivel nacional, y en algunos casos, pues internacional. Hay instrumentos de fomento de la internacionalización. ¿Y qué apoyamos? Apoyamos proyectos, perdón, donde haya una innovación relevante, pues, producto, proceso, servicio, combinación de ese tipo de innovaciones, ¿no? Principalmente, trabajamos sobre la innovación tecnológica, pero no solo, ¿no? En algunos instrumentos estamos intentándonos abrir a otro tipo de innovaciones, no solo la innovación tecnológica, ¿no? Se complementan entre ellas, los diferentes tipos de innovaciones. Y la filosofía, aunque esto estamos cambiándolo, lo veréis un poquito más adelante, principalmente el boton app. Son las empresas las que nos plantean sus proyectos, sus ideas, lo que quieren hacer, sobre qué quieren trabajar, y nosotros, pues, buscamos un encaje en los diferentes instrumentos, y como os decía al principio, intentamos también orientar y asesorar para conseguir maximizar el apoyo que le podamos dar nosotros, o bien otros organismos, si en nuestro caso, pues no es posible. Aunque sí que, ya os digo que lo comentaré, estamos ya lanzando algunas líneas específicas que nos parecen de especial interés en algunos ámbitos sectorial tecnológicos especialmente relevantes para la industria española, ¿no? Y esto, pues, sobra casi decirlo, son proyectos orientados a mercado. Financiamos la I+, D+, I, empresarial, y, lógicamente, son proyectos que tienen que generar beneficios, recursos en la empresa, a corto plazo, y son temas más de inversión en tecnología, a medio plazo, a 6 y más D, incluso a veces a más largo plazo para proyectos estratégicos, como veréis, también tenemos, ¿no? Y esta transparencia quizás sea, no sé si es la más importante, pero, bueno, al menos resume todo lo que tenemos como apoyo a las empresas, ¿no? Y porque están todos los instrumentos, líneas de ayuda con las que contamos ahora mismo, ¿no? También es verdad que estamos en un periodo de transición, pues, hay un nuevo marco de ayudas regionales, FEDER, de la que siempre nos nutrimos, hay un nuevo presupuesto final del Estado, sabéis que están los fondos europeos Next Generation, el nuevo programa Marco, con lo que habrá cambios importantes a lo largo del año, ¿no? Pero, básicamente, seguiremos cubriendo lo mismo. Por aquí lo que veis es que los diferentes tipos de ayuda los hemos, vamos a decir, colocado en el eje de las Y, pues, según el nivel de complejidad del proyecto, mayor carga de investigación industrial, más lejano mercado, hacia abajo nos acercamos al mercado, y en el eje de las X está el nivel de desarrollo de la propia empresa, desde empresas que necesitan capital semilla, start-ups, spin-off, a empresas más consolidadas, o incluso en expansión y crecimiento competitivo. Y, según eso, pues, arriba veis que tenemos, a la izquierda, el instrumento Neotech, que es el principal apoyo que tenemos en subvención para apoyar la creación y consolidación, sobre todo consolidación, de nuevas empresas de tecnología. Pues, intentar que en España haya, pues, Biontech, como os he comentado antes, empresas nuevas, con una fuerte componente de investigación aplicada, y, como os decía, pues, empresas jóvenes, que en muchos casos no siempre, pero vienen del ámbito científico-académico. A la derecha está Misiones, que es un gran programa estratégico, grandes consorcios, siempre de empresas, pero una participación muy importante de centros de investigación y tecnológicos, debajo de esta 100, que es similar, pero con una, digamos, componente más empresarial, lo vamos acercando un poquito más, en este caso, en el mercado, pero siguen siendo proyectos grandes que venir después, en consorcio, con aportación importante de centros de investigación. Bajamos y tenemos proyectos de IMAX dinacionales y Cervera, que es un poquito nuestro día a día, son proyectos más finalistas para desarrollar un nuevo proceso, un nuevo producto, pero se producirá en cooperación también, en algunos casos, lo comentaré. A la izquierda tenemos Invierte, que es nuestro instrumento principal, para entrar en el capital de las empresas, capital riesgo, ahí trabajamos, no voy a comentarlo hoy, pero adelantaros, que trabajamos con inversores privados, que hemos ido homologando, para coinvertir en empresas, en capital riesgo, en empresas que nos parecen de especial interés, ya suelen ser empresas, pues hay algunos casos de capital semilla, pero sobre todo ya más en expansión. Bueno, FEMI innovación, FEMI inversión, que veis aquí en azul, claro, y al final no lo voy a comentar, porque es una línea muy específica, pero sobre todo la pesca y agricultura, tenemos unos europeos para la pesca y agricultura, no voy a comentarlo, pero sí compra pública innovadora, donde a través de la licitación de administración intentamos generar innovación en los sectores, para poder desde necesidades avanzadas que tiene la administración, pues que las empresas puedan participar en esas licitaciones, resolviendo problemas complejos, soluciones que necesita la administración. Y ya la última línea que veis, que hoy no la comentaré, no tenemos tiempo, son las líneas que tenemos para financiar inversión, o sea, donde veis línea directa de innovación, línea directa de expansión, de ahí hacia arriba, vamos a decir que es I más D, innovación a nivel del sector, proyectos, digamos, más punteros, que diferencian claramente lo que una empresa nos plantea frente a sus competidores, y desde la línea directa de innovación y también la línea FEMI inversión, como decía Pesca y agricultura, ahí ya hablamos de innovaciones simplemente desde la propia empresa, las líneas que tenemos para, pues que una empresa pueda dotarse de tecnología, no tener que desarrollarla, o ya la desarrollar, necesita industrializarla, o bien que la solución que busca para su problema o su nuevo desarrollo, pues existe en el mercado, y lo que vamos a hacer es apoyarle para que la pueda, adquirir. Bueno, no voy a entrar a esos detalles de las líneas, pero sí comentaros que los proyectos de I más D, que es el día a día nuestro, en concurrencia no competitiva, abierto, se van financiando proyectos todos los meses, es I más D, como os decía, proyecto de carácter aplicado, desarrollo de procesos, productos, etcétera, y aquí la ayuda, pues es un crédito a interés cero, en el largo plazo de producción, 10 años, y además con un tramo de subvención importante, porque hasta el 30% de la ayuda concedida, no hay que reembolsarla. Y aquí se funciona de manera individual, y también en cooperación. Os digo que el tema de cooperación, porque nuestra experiencia, es que los proyectos del ámbito de alimentación y salud, son proyectos que habitualmente funcionan en cooperación, suele haber empresas, pues de alimentación, empresas, incluso de producción primaria, agrícola, ganadera, dependiendo del caso, empresas de aditivos, empresas de sector del ámbito químico, empresas tecnológicas, de industria, etcétera, y son proyectos donde hay necesidad de combinar y de trabajar de manera, vamos a decir, cooperativa. Por eso os digo, puede ser individual, puede ser en cooperación. Y esta siguiente línea que veis, Cervera, también es línea en concurrencia competitiva, o sea, abierta, no subvención, mismo tipo de ayuda anterior, crédito con tramo de subvención importante, tramo de subvención importante, son proyectos individuales, como en todos los casos anteriores, los centros de investigación y tecnológicos van subcontratados por las empresas, y aquí en este caso, lo que buscamos básicamente, es fomentar la transferencia de tecnología de los centros tecnológicos, reconocidos por el Ministerio, tiene un listado, AINIA es uno de ellos, por supuesto, es de los más relevantes ámbitos, entre otros, de la alimentación. Bueno, pues como os decía, fomentamos que las empresas trabajen con los centros tecnológicos, la extracción de tecnología. Para ello en este año, aquí pedimos que... Carlos, perdona, te queda un minutito, ¿vale? Nada, te queda un minutito. No te había escuchado. Bueno, pues voy un poquito más rápido y comentaros que aquí sí que elegimos sectores, y uno de ellos es cadena alimentaria, seguro y saludable, y como veis, dentro de esa línea, pues la última, se habla claramente de alimentos que ayudan a prevenir o repercutan en una evolución favorable de las enfermedades, cómo, digamos, afecta la nutrición y qué impacto tiene sobre la salud. La siguiente línea son grandes proyectos en cooperación, grandes consorcios, normalmente una empresa grande, mediana tractora, tiene que haber una pyme y participación muy importante, aquí es un 15% al menos y suele ser mayor de centros de investigación. Y en este tema, 100, ha habido proyectos muy relevantes del ámbito de alimentación y salud, como os decía, donde trabajan en cooperación empresas complementarias de diferentes sectores, diferentes conocimientos tecnológicos. Voy avanzando, la ayuda es similar. Para todos estos casos, comentaros que emitimos informes motivados, significa que para todos los proyectos que son IMAXD para nosotros, todo lo anterior, además de la ayuda financiera directa, subvención o crédito con tramo de subvención, emitimos un informe fiscal que, digamos, facilita a la empresa la deducción por IMAXD del impuesto social. Aquí tenemos proyectos en cooperación internacional, donde una empresa española colabora con una empresa de otro país, europeo, latinoamericano o acuerdos militares que tenemos, no comentaros mucho más. Y sí, para acabar, quería indicaros que la plataforma Food for Life, que, digamos, gestiona FIAP, Organización Hermana de FEIQ, que es la patronal o la organización, la federación de la industria de alimentación y bebidas, pues tiene un grupo de trabajo que se llama Alimentación y Salud, donde participan pues empresas, como os decía, de alimentación, empresas tecnológicas, empresas de maquinaria de equipamiento, empresas pues de aditivos, ingredientes y, por supuesto, centros de investigación y tecnológicos de todos estos ámbitos y identifican líneas, digamos, prioritarias para sobre las que consideran que se debería trabajar o se tiene que trabajar. Bueno, no las voy a enumerar todas, aquí hay dos transparencias que la podéis ver y hay alimentación y tercera edad, alimentación por el BGM 100 saludable, alimentación, alimentación de deportistas, adolescentes, desarrollar alimentos para hospitales, muy importante, desarrollar probióticos, prebióticos, etcétera, salud posteoarticular, bueno, la presentación es pública y yo os invito a que portáis a participar y aportar a este grupo a la Inversión y Salud porque yo creo que es interesante entre todos pues poner en común cuáles son las necesidades. Como veis también la sala de intolerancias alimentarias, un tema muy relevante, y sobre todos estos ámbitos como os decía ha habido proyectos CDETI que hemos apoyado nosotros muy muy relevantes para intentar dar solución a estas problemáticas. Disculpadme si me he alargado un poquito más, aquí tenéis mis datos de contacto y bueno, un poquito más que esto en la parte de preguntas pues si ahí tenéis alguna cuestión intentaré resolverla lo mejor que pueda. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti Carlos por darnos una visión panorámica y muy bien sintetizada por cierto, de los principales instrumentos de ayuda económica con los que cuentan las empresas españolas pues para promocionar los proyectos innovadores y dinamizar nuestra Inmas Day y generar al final pues valor para nuestro tejido empresarial y ganar en competitividad y por supuesto en proyección internacional. Y bueno, pues finalmente damos la palabra a continuación a Sonia Moreno. Sonia es farmacéutica por la Universidad de Navarra y actualmente responsable de marketing en Azur Global Nutrition compañía del grupo Solutex especializada en inmunonutrición. Precisamente hoy nos va a hablar de los mediadores lipídicos especializados SPM en su aplicación nutricional y de su papel en la resolución de la inflamación y de otros beneficios que claramente están demostrando tener en la salud. Así que adelante Sonia, muchas gracias. Muchísimas gracias Esmeralda por la presentación y la invitación a participar en este webinar. Os comparto ahora mismo la pantalla para que podáis ver la presentación. Decidme si ya lo podéis ver correctamente. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues bueno, como decía Esmeralda, pues vamos a hablar en este momento de los mediadores lipídicos especializados SPM y la inmunonutrición, que es papel tienen en la inmunonutrición. Para entender un poquito quiénes somos, qué hacemos en Azur, somos una compañía especializada, como decíamos, en el área de la inmunonutrición y la resolución de la inflamación, donde centramos nuestros desarrollos, nuestra investigación y que por tanto luego trasladamos en productos de alto valor añadido que comercializamos con base científica. Y bueno, estos productos van a ser formulados derivados del omega 3 y enfocados sobre todo a la salud de las personas y a mejorar ese bienestar. Como parte de la compañía Solutex, Solutex es una industria biotecnológica, líder en la producción y comercialización de altos concentrados de omega 3 y también pioneros en la fabricación y desarrollo y comercialización también de los SPM y de nuestro ingrediente patentado, Lipinova, que ahora veremos más en profundidad. Entonces, hablando de salud, en este webinar nos vamos a centrar en las enfermedades crónicas inflamatorias y es que estas enfermedades crónicas pues vienen determinadas por 5 malos hábitos y es que estos 5 malos hábitos como pueden ser el alcohol, el tabaco, las malas dietas o el sedentarismo son hábitos de las sociedades de hoy en día que dan lugar o que propician el desarrollo del 75% de las enfermedades inflamatorias, lo cual va a suponer inmensos trillones de dólares en los sistemas de salud a nivel global y estas enfermedades inflamatorias pues pueden ser desde una aterosclerosis, una diabetes, una artrosis y tienen en común que todas ellas cursan con un déficit de SPM y ahora vamos a ver la importancia de estos SPM en los procesos inflamatorios y de resolución de la inflamación. Entonces, estos SPM como decíamos son mediadores lipídicos especializados, son señalizadores químicos que van a ser indispensables para la estimulación de los procesos de resolución de la inflamación en nuestro organismo. Importante saber que estos SPM son derivados del EPA y del DHA en el caso de la familia de las protectinas, resolinas y maresinas y derivados del araquidónico en el caso de las lipoxinas y se van a biosimplizar en nuestro organismo por un metabolismo enzimático a partir de sus precursores como decíamos EPA, DHA y araquidónico. Entonces, si queremos también entender un poco la diferencia entre el omega 3 y estos SPM es que aquí podemos ver la ruta metabólica, es decir, nosotros consumimos omega 3 a través de nuestras dietas y estos van a tener una función estructural en nuestro organismo pero van a metabolizarse a los mediadores lipídicos. Estamos viendo aquí una primera etapa en la que se biosintetizan monohidroxilados y una segunda etapa en la que se van a sintetizar los lípidos dihidroxilados ya en la familia protectinas, resolvinas y maresinas y todos ellos son el conjunto de SPM que van a tener un papel indispensable en la señalización de las respuestas del sistema inmune en las diferentes pélulas que intervienen en los neutrófilos y macrófagos, etc. Entonces, ¿qué ocurre en estas enfermedades crónicas o en diferentes situaciones? Esta conversión de EPA y de HA a los SPM nos está dando de una forma eficiente en nuestro organismo según las necesidades que tenemos y por tanto, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una suplementación nutricional, un ingrediente lipinova concentrado en SPM es que lo que vamos a hacer es activar esta ruta metabólica que estamos viendo para poder recuperar esos niveles de SPM que son deficitarios y restablecer la resolución de la inflamación, el proceso de inflamación. El proceso de inflamación no deja de ser un mecanismo de defensa de nuestro organismo frente a cualquier tipo de agresión, infección, herida, etc. Entonces consiste en un tráfico de células inflamatorias y del sistema inmune que van a ir al lugar de agresión y lo que quieren es destruir esa agresión. Ahí van a participar diferentes mediadores lipídicos proinflamatorios van a desencadenar una respuesta y una vez este daño ya se va resolviendo digamos que es donde entra en juego la resolución de la inflamación. La resolución de la inflamación es la siguiente fase del proceso que es indispensable porque es la que va a promover que finalice esa previa fase proinflamatoria y que se pueda recuperar ese tejido, esa agresión que ha causado y que ha desencadenado la respuesta inflamatoria. Es decir, la respuesta inflamatoria es necesaria, nos va a proteger y llegado un momento necesitamos pasar a una fase de resolución en la que resolvamos esos daños colaterales de nuestro sistema de defensa para poder recuperar la meostasis y el equilibrio en nuestro organismo. En esa respuesta inflamatoria se generan unos detritos celulares, núcleos necróticos que si no se eliminan y no se limpian en esta fase de resolución de la inflamación esa respuesta inflamatoria se va a agravar y se va a prolongar en el tiempo cronificándose. Los SPM son los mediadores lipídicos que van a señalizar toda esta respuesta pro-resolutiva de la inflamación en el sistema inmune. Por tanto, son indispensables para promover la resolución, resolver la inflamación y la infección y volver al estado previo de homeostasis previo a la agresión. Esto, por supuesto, es a través de las señales que decíamos en el sistema inmune que van a conllevar la recuperación de los tejidos que han sido dañados y también una reducción del dolor que siempre viene acompañado en los procesos inflamatorios. Entonces, nosotros, lo que hemos hecho entendiendo bien esta respuesta inflamatoria que ahora hemos visto a grandes rasgos y qué papel tienen los mediadores lipídicos pro-resolutivos en ella, hemos desarrollado Lipinova, una suplementación nutricional rica en SPM con concentrada en SPM que lo que queremos es aportar esos niveles deficitarios de SPM al organismo para activar esa resolución natural de nuestro organismo ese sistema que forma parte de nuestra respuesta inmune a cualquier agresión. ¿Vale? Entonces, Lipinova como tal es un ingrediente concentrado en niveles estandarizados de SPM concretamente en los lípidos en los monohidroxilados que veíamos antes de la ruta metabólica el 17 HDHA 18 EP y 14 HDHA esto es un ingrediente de origen natural perdonad que proviene de que nosotros lo concentramos y lo separamos del aceite de pescado y de alga ocurre de forma natural en estas fuentes y nosotros con nuestras tecnologías de concentración supercrítica y destilación alto vacío nuestras tecnologías pues lo que hacemos es purificarlo y concentrar nuestras fracciones lipídicas todo ello como parte de filosofía y también de actividad del grupo todas nuestras operaciones están basadas en un modelo de economía circular y toda nuestra gestión sostenible de los recursos naturales también apoyándonos en los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU para el periodo hasta el 2030 y también es importante decir que el producto está reconocido como GRAS por la FDA es decir reconocido con producto seguro y es que es un producto que lo que va a hacer es modular el sistema inmune para promover nuestra propia capacidad de resolución de la inflamación no vamos a modificar ningún tipo de proceso en nuestro organismo simplemente favorecerlo no vamos a encontrar unos efectos adversos no vamos a encontrar una inmunosupresión simplemente vamos a recuperar unos niveles de SPM es un balance lipídico que va a promover esa resolución de la inflamación correcta y la regeneración de los tejidos para recuperar la homeostasis como veíamos del organismo también cabe decir que también tenemos unos estudios que avalan esta seguridad y eficacia del producto para empezar lipinova las fracciones si de monohidroxilados pues ha sido testada en un ensayo de serocitosis para garantizar esa bioactividad de la fracción luego por otro lado tenemos estudios en wound healing que cercioramos que tienen un efecto en la reparación de tejidos en la cicatrización de tejidos y por último tres estudios publicados en humanos con suplementación con lipinova el primero de ellos en pacientes con dolor crónico en los que se ha demostrado que hay una mejora en la sintomatología y una reducción de los biomarcadores proinflamatorios por tanto vemos que se mejora la calidad de vida de estos pacientes con dolor crónico y luego por otro lado dos estudios en pacientes sanos o con enfermedad arterial periférica en la que hemos visto que con suplementación con lipinova va a haber un incremento en las concentraciones en sangre de SPM y una modulación de la respuesta inmune a favor de la resolución de la inflamación ¿vale? por último comentaros que a nivel comercial se puede acceder a nuestro ingrediente rico en SPM a través de diferentes productos comerciales Azure tiene diferentes partners que es donde vendemos el producto en Estados Unidos en Australia Nueva Zelanda y en Europa en Benelux recientemente y por otro lado tenemos nuestros propios productos acabados Sports ProResolve que es un producto orientado a la recuperación de los atletas tras el ejercicio y en Estados Unidos llevamos dos años que lo están consumiendo atletas profesionales con muy buenos resultados y ahora lo hemos lanzado y está disponible también en España y por último Active ProResolve un producto orientado a la salud osteoarticular de personas que tienen problemas articulares con artrosis principalmente y donde estamos también realizando un ensayo clínico con pacientes con artrosis de rodilla ¿vale? y bueno cualquier tipo de pregunta o duda que pueda surgir pues intentaré resolverla lo mejor posible y muchísimas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias a ti Sonia nos has dejado muy claro con este ejemplo que la medicina inteligente va de la mano de la nutrición inteligente también y personalizada y muy centrada en el tratamiento de enfermedades a través de estos alimentos mejorados con suplementos muy dirigidos pues a solucionar problemas de salud muy concretos Muchísimas gracias a los cinco han sido unas ponencias muy interesantes con enfoques muy variados en los que hemos podido ver los diferentes ámbitos en los que ya se está avanzando a nivel tecnológico innovador en el campo de la química aplicada al sector alimentario y a la salud para contribuir pues a acelerar ese cambio de paradigma que decíamos al inicio cuando hablábamos al principio siempre buscando pues impactar en soluciones eficientes y sostenibles que al final redunden en la mejora de calidad de vida de las personas y bueno pues sin más damos paso al bloque de las preguntas vamos a intentar en la medida de lo posible pues responder a todas ellas si no fuera posible pues nada podéis hacernoslas llegar por correo electrónico para responderos y bueno pues iniciamos esta fase de preguntas con Irene con Irene Yorca nos indica Laura Gil lo siguiente ¿podrías poner algún ejemplo de tecnología de higienización o dar alguna referencia bibliográfica para profundizar la lectura sobre este tema? Bueno pues a ver realmente se me ocurren diferentes tecnologías de higienización la verdad es que con la situación actual ha habido un gran impacto para buscar nuevas tecnologías de desinfección y por ejemplo en el campo del aire ionizado hay diferentes dispositivos que se están ahora mismo valorando y testando que están basados en la ionización de aire con diferentes tecnologías con un percusor químico o no con ultravioleta o con cargas eléctricas hay diferentes formas de activar el aire y conseguir aire ionizado para desinfectar el ambiente yo te digo que esto ha sido recientemente con el tema de la pandemia ya habían antes pero ahora todavía más y como tecnologías más relacionadas con la propia limpieza o limpieza y desinfección que es la higienización al final pues se me ocurre por ejemplo técnicas que todavía están en desarrollo que se usan en otros sectores pero no todavía en la alimentación o en la industria química que son por ejemplo la utilización de hielo seco para limpieza la utilización aplicada de ultrasonidos para ciertos componentes o utensilios en algunos sectores el tema de las oxidaciones avanzadas a partir del ozono la combinación del ozono o con otras como puede ser la luz ultravioleta o el el acético o el acético perdón y otra que se me ocurre por ejemplo es el agua electrolizada yo creo que con esto ya estoy dando algunos ejemplos de nuevas tecnologías de utilización que están ahora mismo en desarrollo ¿no? A ver como biografía de lectura pues es que claro cada una de ellas la podemos encontrar en diferentes temáticas ahora mismo mejor que si estás interesada en algo más concreto alguna más en concreto pues contactes conmigo y entonces te pueda dirigir mejor o aconsejar mejor en cuanto a la biografía a leer si creo que en el chat si no lo han hecho lo harán enseguida os darán un mail al que podéis redirigir cualquier pregunta y nosotros a su vez la redirigiremos directamente a los ponentes estaremos encantados de ella muchas gracias Irene la siguiente pregunta es para Carlos Franco de CEDETI ¿qué ayudas ofrece Neotech para la creación de nuevas empresas biotecnológicas? ¿cómo funciona y qué fechas tiene? perfecto pues nada comentaros en principio Neotech está abierta a todos los sectores también había tecnología y además pues un sector muy digamos en España con un nivel muy avanzado vamos a decir entonces hay muchos proyectos de este ámbito Neotech funciona en comunidad competitiva lo que significa es que cada año abrimos una convocatoria normalmente es en primavera este año pues depende parece que se quiere adelantar pero poner que pueda ser en marzo abril mayo como muy tarde se abre la convocatoria durante un mes y medio y ahí se presentan todos los proyectos que necesitamos tiene que ser un proyecto de una empresa que tenga entre 6 meses de sustitución y 3 años tiene que tener un mínimo de capital social de son 20.000 euros que es más la consolidación que la creación de empresa de base tecnológica y repito son empresas digamos de temas pues avanzados tecnológicamente casi diría que en algunos casos incluso rupturistas que son un poquito operante decirlo y la ayuda que tenemos es muy interesante entramos con una subvención directa fondo perdido que cubre hasta 70% el plan de negocio de esa empresa durante dos años la convocatoria ahora del año 21 cubrirá el plan de negocio de esas empresas en el 22 y en el 23 son como os decía una subvención directa 70% con un límite máximo de 250.000 euros es bastante competitiva normalmente se aprueban depende la demanda que haya pero solo una demanda de unos 300 proyectos al año este año ha habido bastante más por el tema de la COVID pues la gente ha planteado más proyectos de ayudas para ayudas públicas pero se puede aprobar nuevamente entre un 20 25 o en los años que menos demanda un 30% es competitiva pero como digo la ayuda yo creo que es muy interesante Muy bien pues gracias Carlos tenemos por aquí una pregunta así que os vamos a pedir en la medida de lo posible que nos digáis a qué persona va dirigida o si es al conjunto aquí tenemos una pregunta que entiendo no sé muy bien si va dirigida a Siemens o quizás va dirigida a Sonia Moreno de Solutex yo creo que va más dirigida quizás a Siemens respondedme en cualquier caso quien queráis porque no es nominativa indica lo siguiente las técnicas de química computacional modelización molecular ¿podría tener algún hueco en el desarrollo de compuestos personalizados que podrían ayudar a combatir los problemas de salud de forma individual A ver por parte nuestra en Siemens la verdad que digamos ese ámbito más científico que da normalmente por parte de las industrias farma etcétera que en su parte de desarrollo obviamente de nuevos compuestos pues utilizan técnicas como la que puedes estar indicando y que en un momento dado puede dar lugar a un desarrollo que pueda dar soluciones individualizadas pero digamos en la parte en la que nosotros participamos digamos de esos nuevos desarrollos que básicamente pues está en la parte ya de industrialización y automatización pues digamos todos esos puntos están ya absolutamente definidos por la industria farma no sé si alguno de mis compañeros podrá aportar un poquito más No sé si si alguien más quiere contribuir a esta respuesta por añadir un detalle que obviamente como ha comentado César no es nuestro nuestro área yo entiendo que al final como es una simulación de sistemas moleculares pues conseguirá ahorrar costes conseguirá reducir tiempos y esto bueno es muy importante en la industria farmacéutica porque como sabéis se tardan muchos años en sacar un nuevo producto al mercado entonces nosotros los datos que tenemos es que se tardan como 12 años en sacar al mercado un nuevo producto así que todo lo que consiga simular estos comportamientos de esos sistemas moleculares pues bienvenido sea Claro por supuesto Muy bien pues muchas gracias tenemos por aquí otra pregunta que nos está llegando a través de de Twitter de redes sociales esta va para Sonia Moreno de Solutex y nos dicen lo siguiente es una pregunta bien sencilla pero bueno creo que tiene su miga cuéntanos ¿es la suplementación con mediadores lipídicos especializados segura? Sí es buena pregunta sí que es una suplementación segura al final hay que tener en cuenta que estos mediadores lipídicos se encuentran de forma natural en nuestro organismo de hecho se descubrieron en los exudados de resolución de la inflamación y se ha descubierto que existen SPM incluso en tejidos como la placenta o la leche materna desde luego en sangre en diferentes órganos por tanto son moléculas son mediadores que existen de forma natural en nuestro organismo y nosotros los obtenemos de una fuente también que son moléculas naturales entonces sí que es seguro su consumo y bueno de hecho tenemos también el reconocimiento GRAS pero además hay bibliografía y hemos testado nuestros productos y en todos ellos no se ha demostrado ningún tipo de efecto adverso o ningún tipo de contraindicación hasta el momento del consumo de estos hormonadores lipídicos me imagino que la dosis también estará muy predeterminada de lo que es la dosis recomendada para que bueno pues pueda efectuar o desarrollar todos sus efectos con todo su potencial sí también es una suplementación y todos los ensayos que se hacen en los últimos años pues se va afinando todo este tipo de temas y al final hay que tener en cuenta que la ciencia de resolución de la inflamación es muy reciente hace 20 años se descubrieron estos compuestos anteriormente se pensaba que el proceso inflamatorio terminaba por dilución de las respuestas y que no había una fase de resolución mediada por los mediadores lipídicos especializados en este caso por lo que desde luego hay un gran recorrido todavía de investigación y desarrollo pero desde luego que los mediadores de ese bien son indispensables para que haya una correcta resolución de los procesos inflamatorios perfecto tenemos aquí dos bueno otra pregunta para Carlos Franco de CEDETI Alvarra Caparros nos traslada a la siguiente cuestión con la situación actual COVID CEDETI realiza reuniones online para el asesoramiento de propuestas como por ejemplo la convocatoria a 100 gracias si bueno en principio para 100 es posible nosotros para instrumentos líneas de ayuda en concurrencia competitiva pues como es el caso de Neotec o Misiones ahí no podemos tener reuniones de asesoramiento de los proyectos pero en programas digamos líneas abiertas como es 100 o los proyectos de I más D o Cervera I más D ahí sí que se pueden mantener reuniones de orientación de asesoramiento lo que hacemos habitualmente lo que estamos haciendo ahora es que tenemos un paro electrónico donde la empresa o el estacado nos puede mandar un resumen de la idea de proyecto y a partir de ahí ya valoramos pues si se le puede responder a través de ese correo o una conversión telefónica o bien en muchos casos pues si se puede mantener una reunión telemática para orientar la propuesta siempre en líneas convencida de concurrencia no competitiva perfecto nos plantean para ir a New York a la siguiente pregunta diseño higiénico e higienización se considera desinfección ¿debe cumplir alguna legislación concreta? a ver por partes diseño higiénico es un tema diferente a lo que es higienización limpieza y desinfección así que voy a ir por partes diseño higiénico al final son todas las propiedades que un equipo o una instalación cumple desde su diseño hasta su construcción de manera que hace que no se pueda convertir en un foco de contaminación en un proceso productivo ¿vale? esa es una propiedad de un equipo o de una instalación y eso es diseño higiénico respecto a lo que es higienización la verdad que es una palabra que yo me resistí mucho a utilizarla porque es confusa realmente lo que se hace en el sector es limpiar y desinfectar es la suma de las dos acciones normalmente cuando hablamos sobre todo en castellano intentamos abreviar y no hablamos de limpieza y desinfección sino de limpieza aunque nos estamos refiriendo a limpieza y desinfección y es por eso que al final en ocasiones para simplificar utilizamos la palabra higienización pero si buscamos su definición en la RAE seguramente no tiene que ver con los conceptos técnicos y es algo como más general es limpieza desde luego en la presentación en todo lo que yo he hablado de higienización se tiene en cuenta tanto la limpieza como la desinfección limpiar significa quitar los residuos orgánicos de la superficie los residuos visibles por eso de alguna manera y desinfectar significa reducir la carga microbiana que hay en la superficie son dos procesos y objetivos diferentes y que se llevan a la práctica de manera diferente similar pero diferente por lo tanto simplemente decir que en mi presentación cuando hablaba de higienización me estaba refiriendo a limpieza y a desinfección a los dos ¿vale? respecto a si hay que cumplir con una legislación concreta pues también por partes sí y no diseño higiénico por ejemplo aquí hay dos sectores industriales que muy afectados que son por un lado los fabricantes de los equipos y por otro lado los usuarios ¿no? en este caso el sector alimentario por ejemplo bueno pues en el sector alimentario por ejemplo también en Farma las máquinas que se hagan para estos dos sectores en la legislación de maquinaria que es la la directiva 2006 hay un apartado un anexo que sea anexo 2 en el que se establecen requisitos específicos de diseño higiénico para equipos que puedan ser usados en Farma o puedan ser usados en alimentación ¿vale? por lo tanto es un requisito legal lo que pasa es que es una legislación que no marca pautas específicas o requisitos específicos sino ideas generales como que tienen que ser fácilmente limpiables tienen que ser entrenables sino tienen que ser un poco de contaminación ¿no? no lo estoy transcribiendo porque lo estoy leyendo pero más o menos la idea de esta legislación va en esa línea ¿no? que dice que las máquinas tienen que estar diseñadas técnicamente lo que no dice es cómo están cuáles son esos requisitos pero sí que se puede entender que hay un requisito legal ahí y en el sector alimentario por ejemplo el reglamento 852 de 2004 que es relativa a la izquierda de los productos alimentarios ahí sí que también no va a ocurrir lo mismo se le exige al sector en este caso al sector industrial de alimentos que debe velar por tener equipos y salas y locales que sean fácilmente limpiables y que no tengan no sean un poco de contaminación en ningún caso es decir que sí que se puede decir que es el sector legal aunque no está especificado todo lo concreto que nos gustaría que estuviera Yo creo que ha quedado bastante claro gracias Irene Quería trasladar ahora una pregunta Siemens nos la han hecho llegar también por redes sociales y añado yo también alguna cosa y bueno es verdad que sabemos que bueno que los productos o la medicina personalizada empieza a ser presente y desde luego va a ser va a ser el futuro evidentemente entendemos o damos por hecho que en algún punto pues evidentemente debe ser rentable pero a día de hoy ¿hasta qué punto puede llegar a ser rentable esta producción personalizada de productos de bueno farmacéuticos farmacos? Bueno digamos que evidentemente va a depender muchísimo del valor añadido que ofrezca el producto para el cliente o el paciente individual realmente hemos visto en los últimos años también una tendencia en la industria en la cual digamos ha habido una multitud de oferta de productos digamos dirigida al consumidor especialmente en el ámbito de la química o en el ámbito digamos de la alimentación entonces realmente estamos en un proceso en el que lógicamente los sistemas de fabricación de automatización pues son más capaces y simplifican a las industrias poner en manos de los usuarios productos mucho más cercanos a sus necesidades ahora mismo estamos en un paso adicional que es ya digamos la personalización prácticamente absoluta en el mundo de la salud pues lógicamente por el altísimo valor añadido que ello supone especialmente para algunas enfermedades pues claramente es ahí donde se está avanzando otras industrias pues en función de la capacidad que tengan de desarrollar productos que de alguna manera que justifiquen un cierto sobreprecio pues avanzará más o menos rápidamente en cualquier caso detrás tiene que haber una pequeña digamos inversión tecnológica para los sistemas que soportan esta fabricación individualizada que en el fondo en el mundo farmacéutico también los retos son los más altos dado que al ser digamos un sector o una industria absolutamente regulada con cumplimiento según digamos FDA la EMA o AMET tiene una carga una carga de cumplimiento mucho más alto digamos vemos que incluso en estos casos digamos la digitalización es la herramienta para permitir ser competitivos y sacar productos a un precio digamos aceptable aunque es ahí un poquito obviamente el reto de conseguir una personalización a unos niveles de adquisitivos que sean accesibles a un número muy importante de consumidores está claro muchas gracias una pregunta para Sonia si utiliza lipinoba o productos parecidos en la alimentación animal entendemos que se refiere a ello ¿está su uso autorizado en este campo? bien pues por ahora en este momento todavía no se ha comercializado ningún producto para suplementación animal nosotros sí que estamos trabajando en ello estamos trabajando en fracciones y en productos para revisar este target esta suplementación animal pero hasta este momento todavía no se comercializa ningún producto como decía también es reciente esta ciencia y son pocos los productos que a día de hoy pues van apareciendo en el mercado y bueno nosotros liderando esta categoría pues como os enseñaba los productos a día de hoy disponibles pero siempre todavía en aplicación y suplementación a nivel de humanos todavía no hay nada a nivel de animales todo se verá ¿verdad? paso a paso eso es muy bien tenemos también otra pregunta para Carlos Franco ¿hay algún equivalente al antiguo ICO en CDT? sí imagino que se refiere a línea ICO-CDT con ese mismo objetivo pues sí ahora mismo digamos esa línea ICO-CDT era para apoyar inversiones en tecnología incorporación de equipamiento innovador en las empresas innovaciones incrementales tenemos la línea ahora mismo tenemos la línea directa de innovación y la línea directa de expansión que se dedica a lo mismo la línea directa de innovación recoge adquisición de activos y todos los gastos para la puesta a punto puesta en marcha adaptación activa etcétera esa tecnología y la línea directa de expansión recoge únicamente lo que son los activos fijos tangibles intangibles pero bueno con una intensidad muy buena y esa línea que tenemos ahora que sustituyen a esta línea ICO-CDETI que ya es muy antigua pues la verdad es que son más ágiles incluso que aquella porque toda la gestión la hacemos desde CDETI la línea ICO-CDETI pues había una intermediación bancaria parte de la ayuda digamos a reducción del tipo de interés lo hacía el ICO y ahora mismo pues como decía toda la gestión se hace a través de CDETI y son líneas muy competitivas porque es un tipo de interés muy por debajo del mercado y además hay tramos pequeños tramos no reembolsables que ya que hacen digamos todavía más atractiva esa ayuda para la inversión o sea la respuesta es así Muy bien pues nada creo que hemos contestado todas las preguntas por lo menos que nos llegan por esta vía si queréis hacemos una última ronda de respuestas rápidas tenemos algunas más que nos han llegado por redes sociales ¿vale? que os las traslado Irene nos preguntan ¿han evolucionado los requerimientos higiénicos en la industria alimentaria a lo largo del tiempo? me imagino que sí bastante Sí, sí han evolucionado bastante claro que sí han evolucionado en dos direcciones el mayor conocimiento de cuáles son los requisitos a exigir a cada tipología de superficies o a cada tipología de equipos y luego hay una evolución muy interesante en su implantación en cómo la industria alimentaria cada vez más se acopia de equipos diseños higiénicamente y contrata empresas de construcción que están comprometidas con que las instalaciones se tengan un diseño higiénico adecuado Sí Perfecto y bueno pues estaba para César y para Elena según vuestra experiencia ¿cuáles son los aspectos críticos en la implementación de los proyectos de digitalización que habéis presentado? Bueno pues yo diría que el primer reto es encontrar que la gente esté dispuesta a esa transformación cultural y diréis pues si eso es es obvio estarán dispuestos pues pensad que en las farmacéuticas muchas veces la gente lleva trabajando de la misma forma diez años a lo mejor entonces es un cambio importante en su forma de trabajo y a veces nos encontramos reticencias por parte de bueno de diversos de diversas áreas después algo importante también es que la dirección muestre su apoyo su empuje a este cambio por lo que hemos comentado antes al final es un cambio muy importante para todos y es también importante que estén implicados todas las áreas de la empresa que van a estar involucradas porque este cambio no afecta solamente a la gente de producción sino que afecta también al departamento de ingeniería a la gente de calidad a la gente de IT son muchas muchas personas y todos tienen que trabajar siguiendo un mismo objetivo común para todos por eso muchas veces en implantaciones nosotros optamos por una implantación progresiva que vaya paso a paso de una área determinada y poco a poco se vaya extendiendo en toda la empresa perfecto para Carlos Franco ¿cuenta el CEDETI con instrumentos específicos para apoyar el emprendimiento de base tecnológica? bueno pues el principal gracias el principal hemos comentado antes una otra cuestión es Neotec con el que apoyamos pues a nuevas empresas con una ayuda muy interesante porque cubre todos los gastos que va a tener en dos años para digamos asentar la empresa y poder llegar incluso al mercado con su producto tecnología poder licenciarlo etcétera y también está en una fase un poquito posterior pero también muy ligado a empresas ligado al emprendimiento es capital riesgo es invierte la línea que tenemos también comenté rápidamente la presentación en la que trabajamos con una serie de inversores privados institucionales o logados con los que vamos a coinvertir en forma de capital riesgo en esas empresas digamos en expansión y que es una empresa lógicamente pues de una base tecnológica importante entonces son las dos principales líneas que tenemos además invierte hay varios tramos hay uno destinado a capital semilla otro para operaciones un poquito mayores y otro tramo ya de operaciones muy grandes donde entramos en ronda de financiación importantes para empresas que ya están en una fase de crecimiento importante Muchas gracias y por último tenemos aquí otra pregunta que bueno está para Sonia Moreno de Solutex nos preguntan que los mediadores lipídicos especializados son iguales que los antiinflamatorios entiendo que se refiere a los medicamentos antiinflamatorios Bueno desde luego que no los antiinflamatorios en líneas generales lo que van a hacer es bloquear esa respuesta inflamatoria pues diferentes antiinflamatorios como los antiinflamatorios de los pereideos las inhibidores de las ciclooxigenas etcétera lo que van a hacer es bloquear esa respuesta por tanto va a desaparecer una sintomatología a corto plazo lo que pasa que el problema sigue estando ahí y como veíamos si esa agresión que está bien en tu urbanismo no está resuelta por nuestro sistema inmune pues puede prolongarse en el tiempo agravarse y empeorar la situación entonces de aquí esta novedosa ciencia porque al día de hoy todas estas enfermedades crónicas requieren tratamiento ya sea para los síntomas o para tratar la enfermedad en sí entonces puede generar muchos efectos adversos o capacidad para poder para poder tratarse con diferentes medicamentos por multipatología o por diferentes factores y por tanto la diferencia de los SPM suplementación con SPM versus los antiinflamatorios los antiinflamatorios bloquean la respuesta y los SPM esa suplementación es una forma natural de favorecer que el curso de tu inflamación sea normal natural y que curse con normalidad con los niveles de SPM que se necesitan para conseguir esa homeostasis de nuevo el problema está ahí en recuperar esos niveles y balance de líquidos para poder para poder dar una respuesta óptima Perfecto pues no tenemos más preguntas muchas gracias Sonia muchas gracias a todos a los cinco nada deciros que desde luego vuestras reflexiones conocimientos y aportaciones creo que han sido interesantísimas nos han arrojado mucha luz y hacia donde nos dirigimos en el ámbito de la salud y de la alimentación ante retos que se ha demostrado una vez más que son absolutamente desafiantes todos los retos que tenemos por delante y desde luego la industria química siempre mostrará su máxima implicación siempre lo ha hecho lo continuará haciendo dando soluciones investigando para ello y trabajando en sus procesos productos y tecnologías para dar lo mejor de sí misma y seguir dando esas respuestas sostenibles y viables a las demandas de nuestra sociedad y de una realidad que si algo estamos comprobando es que es absolutamente cambiante por definición y nada más gracias por supuesto también a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí por vuestro interés por vuestra atención y deciros que os emplazamos a un nuevo encuentro dentro del marco de Smart Chemist Smart Future el próximo 18 de febrero aquí en el Presidente de Fira de Barcelona y en esa ocasión pues hablaremos de la digitalización de la industria química para una producción más sostenible e inteligente que es el cuarto eje de esa iniciativa Smart Chemist y Smart Future que podréis ver y visitar ese espacio en Expoquimia 2021 en septiembre pues muchas gracias a todos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!